El Emir Karim ¿Usted lo conoce? No, no tengo el gusto Es un hombre admirable Como un príncipe, ¿no? ¿Y qué hombre no se siente la gran cosa? Lo que pasa es que no todos tenemos poder y fortuna Sí, eso debe ser Bueno, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? ¿Y hoy usted qué aprendió? Pues que en verdad son necesarias y convenientes las inversiones extranjeras No lo dude Sin menospreciar las nacionales, claro Bueno, gracias por todo y buenos días Buenos días, con permiso